Música 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 Como están yo Yo me lleno de miedo porque Música Ese hombre me está persiguiendo por todo el lugar. Tengo que ir al sótano. Aunque... Espérame. Siento que me falta entrar a una biblioteca de espera. Almacén de sábanas. ¿Qué llaves es esta? Puerta de amante. Esta es puerta corazón. Ya no la tengo. A ver. Uy, chala. Un 4C. ¿Me regreso o avanzamos? Vamos a tratar de llegar allá. Y ver si podemos... Y de aquí es... 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 Es, pero no es... Porque si voy para allá no paso... Entonces, tengo que ir para. Y aquí... Ok, aquí sí es. Sí, me queda claro que pertenece a una máquina. El problema es al cual. Tengo que entrar aquí a la biblioteca. Tengo que entrar aquí a la biblioteca. Ay, nanita. Tiene que haber un baúl. Debería de haber un baúl y no lo hay. Acá está. Ya lo vi, ya lo vi. No se espanten. Y tengo que tener una llave. Es esta, creo yo. A ver, vamos a verlas. Adornada. Llave de la pica. En forma de pica. Ok. Y esta es la llave... Del diamante. Creo que es la que me hacía falta. Vamos a ver. Vamos a ver en el mapa. En el mapa. Esta es la llave. Corazón. Dijimos que estaba en el segundo piso. Sí. Tengo que ir hasta allá ahora. A ver si yo creo que algo no andaba bien. Tengo que ir por este. Sí. Bueno, y ¿cómo llego allá? Sala de tiro. Garage. ¿Cómo llego? Carrera por la morgue, pero... Salida de emergencia. Yo estoy en la planta baja. No recuerdo, muchachos. No recuerdo cómo llegar al... Al subterráneo. Salida. Salida de operador. Cuarto secreto. Cuarto secreto. Máquinas. Escalera subterráneas. Salida de máquinas. Ok. Pero... ¿Cómo llego ahí? En las calderas. Obviamente no. Solamente que salga. Será por acá. Es que por acá no puede ser... No puede ser... No sé dónde es. Solamente que sea por acá o por el balcón. Pero no... Me falta entrar a esta puerta. Hace rato no entré. A ver si podemos entrar. Pues vamos a... A jugárnosla. Vamos. A bajar. Según yo... Sí, sí, sí. Vamos bien. Vamos bien. Estamos en sala de tiro. Perrera. Garage. Joder, tú. Más vale que me den algo. Yo creo que siento que no me van a dar absolutamente nada. Quiero volar la cabeza, papá. Qué mala onda. Qué mala onda. No. Cuidado. Cuidado. Y como dijo bien, tío Filito Ahí nos vemos, carnalito Se supone que Kimme tenía que aparecer Pero no me apareció El cabrón Ahí nos vicenteamos Ya que creo que todo esto ya quedó Revisado O al menos eso espero Culeto de pistola Matilda Genial ¿Qué haremos? ¿Qué harían los tres? Tengo que traerme a ese enemigo de encima Creo que tengo balas Tengo balas de escopeta Que wey soy Munición de magnum Es uno que tengo No hay más Corre wey Corre wey Muy bien Me gustaría rifarme un tiro Pero Con queso Las quesadillas Vamos a juzgar aquí Ok, derecho Estoy confundido Estoy confundido Ah, es aquí Entonces no me salga el gran garañón El logo de aquí Es para arriba Biblioteca Biblioteca Almacén de sábanas Es ahí Pero Tengo que irme A la izquierda Ok 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 Vaya Vaya me dieron esta cosa que no sé que sea y me dieron polvorado creo que ya es lo único que me dieron aquí no sé que tengo que hacer con esto cajote portátil, creo que es la que tengo examinar dice A vamos a ver que dice A Ah, 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 ah. ¿Esta? Ah, esta. Ah, ok. Ay, ya, ya. Bien, entonces. ¿Para qué es esto? No tengo ni una más remota de esta. Ah, bien, bien, bien. Tecla de repuesto de clave. No tengo nada escrito. Muy bien. Bien, lo que no sé todavía es que es esta pieza de perno eléctrico. Pero no sé dónde va. No hay que hacer con ella. Bien. Tenemos que ir al almacén. Que está en el primer piso. Ok, entonces me voy a regresar. ¿Por qué estoy ahí? Sí, lo más justo es regresarme por la biblioteca. De hecho, puedo bajar en la biblioteca. Si me hace un buen terrique. No, de hecho, en la biblioteca no puedo bajar. Pienso que se haga el tío Goro. Ay, cabrón, ahí viene. No, güey, no mames. No abuses de mí en este momento. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Ok, saliendo. Enfrente está. Corre, güey. ¡Ay, mamá! Deja el ciento... No, el ciento tres, no. ¿Cuál otro era? ¿Cuál otro era? El cuchillo es un niño, ciento tres. Cuchillera ciento tres. Bien. Vamos a agarrar el cuchillo. Esperando que el canijo no venga. No tengo dos espacios más. Pues ya no hay más. ¿Qué hay aquí, según yo? Ya estoy de todo. Bien. Podemos ir al cuarto de guardado que está... No, sí está lejos. A ver si puedo cruzar la puerta. Tengo balas. No se a fuerzas. No se a fuerzas. Nada más. Oh, oh. Tú puedes venir por mí, pero no me podrás capturar. ¿Qué es lo que da? a ver si me ve híjole, Pym Floyd si me vio vamos a guardarlos aquí morros ya para la próxima me le doy a la fuga sale pues, pues yo me despido yo soy Ibecon, nos vemos en la próxima felices, felices juegos ibecon, nos vemos en la próxima